Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes o tardes todavía. Se mantiene un cielo con escasa nubosidad aquí en la ciudad de Monterrey y en buena parte del área metropolitana, por supuesto. Le comento un viernes muy caluroso, sin duda alguna. La temperatura estuvo alcanzando cerca de los 37 grados centígrados esta tarde. Actualmente tenemos 35 aquí en la ciudad. Le comento rápidamente las condiciones a detalle a esta hora. Tenemos una humedad relativa de un 29%. La presión atmosférica es de 1.006 milibares y el viento actualmente es proveniente del sureste a una velocidad de 3 kilómetros por hora. Pasamos a la información ahora en cuanto a la imagen de satélite para ver lo que está pasando en el resto de la República Mexicana. Las lluvias y nubosidad continúan concentrándose hacia sectores del occidente y partes del sur de la República, asociado a una zona de convergencia o canal de bajas presiones que de hecho también se extiende a algunos sectores del norte del país. Esto ha estado generando chubascos y tormentas eléctricas, especialmente en los transcursos de las tardes y noches de jornadas anteriores en aquella región del norte. Por otro lado, le comento que los restos de una onda tropical permanecen hacia el sureste del país, generando también algunas lluvias y nubosidad dispersa. Hacia el norte del Golfo y aquí en el noreste del país las altas presiones continúan dominando y esto se refleja por supuesto en un cielo con ausencia de nubosidad. Y pasamos a los detalles para el día de mañana. Aquí en la ciudad de Monterrey vamos a continuar con un ambiente bastante caluroso. La temperatura mínima, agradable, 23, 24 grados centígrados durante las primeras horas cuando esperamos condiciones de cielo medio nublado. Ya durante la tarde el valor está alcanzando los 37. Condiciones de ausencia de nubosidad nuevamente van a estar predominando y se descarta la lluvia. Durante la noche 30 grados la temperatura, también escasa nubosidad, así es que en general un ambiente muy caluroso para el día de mañana. De hecho el domingo prácticamente se repiten las condiciones. Nuevamente esperamos una mínima de 23, máxima de 37. Cielo parcialmente soleado. Y es el lunes cuando vienen un poco de cambios y es que se abre la posibilidad de chubascos aislados con una máxima de 36. Todavía el lunes no hay cambio en la temperatura y ya para el martes baja un poquito el valor a los 33. De todos modos se mantiene cálido, pero no tan caluroso como jornadas anteriores. Cielo medio nublado prevalece para el martes, además de que todavía está vigente, la posibilidad de algunas lluvias de forma dispersa. El miércoles parcialmente soleado se descarta la precipitación, 23 como mínima, 34 como valor máximo. Y por ahí del jueves hay que estar muy al pendiente porque nuevamente las condiciones se vuelven favorables para que se reporten algunos chubascos aislados. Y en cuanto a las temperaturas, se espera un valor mínimo de 23 y máximo de 35. Ahora nos vamos a los detalles para el día de mañana. En lo que resta del estado de Nuevo León, le comento rápidamente, en general las condiciones de cielo van a ser de soleado. En el transcurso de las tardes, por supuesto, las temperaturas llegando hasta los 38 para China, el área de Sabinas, de Anáhuac, 37 para Montemorelos y 36 para el área de Linares. En el estado de Tamaulipas, también se espera un cielo libre de nubosidad, también con temperaturas muy calurosas, especialmente en el área de Nuevo Laredo, con 39, 38 para Reynosa, 37 en Ciudad Victoria, 34 para Matamoros, 36 en Ciudad Mante y en Tampico estaremos alcanzando cerca de los 33 en el transcurso de la tarde, mientras que en Coahuila ya se descarta la lluvia, cielo parcialmente soleado para Saltillo, con máxima de 34. En Parras, también parcialmente soleado, 33 de temperatura, mucha atención en un ambiente muy caluroso y bochornoso para Piedad Negra, Sacuña, el área de Sabinas y Monclova, estaremos alcanzando los 40 o 41 en el transcurso de la tarde, mientras que en Torreón, la temperatura máxima va a estar cercana a los 36. Les recuerdo que la siguiente fase de la luna es un cuarto menguante y precisamente va a entrar el día de mañana a las 23 horas con 53 minutos. Hasta aquí mi reporte del pronóstico del tiempo, yo regreso un poquito más adelante con más del clima. Por lo pronto nos vamos a ir a un breve corte, pero tenemos más. Esto es Telediario.